¿Cuál es el celular? ¿Cuál es el celular? ¿Cuál es el celular? ¿Cuál es el celular? Creo que es un Samsung Pocket con la funda negra, creo. No sé si es negro, teléfono. Si a alguien se le ha perdido un celular, que se fijen... Si alguien quiere un celular, puede ponerle una moneda, un porrón, eh. La autodestrucción en el planeta y muchas guerras que causan nuestra propia extensión. Basta de tanta sangre derrampada, de tantas muertes y aniquilación. Entre hermanos se atacan y se matan, desintegrando todo, todo, a nuestro alrededor. Y así van contaminando, enfeitando nuestro mundo, con más asesinatos y más de locos. Quiero escapar, quiero oírme hoy, sentir en ti y en mí, desde mi corazón. Abrir las olas y volar, hasta las alturas de Montes Santos. Abro mis alas y me echo a volar, rastalla forma el pato. Abro mi mente y me pongo a demostrar, conciencia lo que canto. ¡Sí! 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 Y después, vamos para mi corazón. ¡Sí! 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 En esta realidad, estamos sumergidos en un mundo de avaricia y de tanta maldad. Mas tu siembra malas manos, tu las dejas, ten cuidado, son lobos vestidos entre ovejas. Buscando así, tu caída y tu perdición, sé fuerte, confía en la yo con quiero. Hoy quiero escapar, quiero librarme hoy, sentir en ti y en mí, esta liberación, abrir las alas y volar, hasta las alturas del monte santo. Quiero escapar, quiero librarme hoy, sentir en ti y en mí, esta liberación, abrir las alas y volar, hasta las alturas del monte santo. ¿Qué soy? ¡Choco! Abro mis alas y me echo a volar, y hasta allá forma el palco. Abro mi mente y me pongo a demostrar, conciencia en lo que he cantado. Abro mis alas y me echo a volar, y hasta allá forma el palco. Abro mi mente y me pongo a demostrar, conciencia en lo que he cantado. Abro. 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 Gracias por ver el video.